¿Cómo están mis queridos Tecno Fanáticos y Tecno Fanáticas? Aquí en Tecno Fanático hemos realizado diferentes unboxing, realizados, primeras impresiones de monitores dobles para laptops con Windows o con Mac OS. El día de hoy les tengo algo diferente debido a que este producto, siendo la misma categoría, viene con un cuerpo de aluminio y vamos a tener monitores de 14 pulgadas con un pico máximo de brillantes de 400 nits. La marca es Liming y el modelo es el LK14. ¡Vamos con el video! Y aquí lo tenemos, Liming AI Alloy Portable 3 Screen Monitor. El modelo es el LK14. Acá tenemos algunas especificaciones que vamos a mencionarlas luego. Simplemente quiero mostrarles a ustedes todo lo que se incluye. Tenemos la guía rápida y acá nos muestra cómo poderlo instalar, ya sea a una Mac o digamos una laptop con Mac OS o con Windows. Y viene con este estuche para poderlo proteger. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a tener dos cables. En este caso, a ver dónde estás, aquí. Son dos cables que es USB tipo A por un lado, USB tipo C por el otro. Tenemos dos cables que son USB tipo C por ambos lados, uno en 90 grados. Y vamos a tener acá dos cables que en este caso es HDMI a mini HDMI. Así que dependiendo del laptop que ustedes tengan, van a poder de esta manera conectarlo y poder ser más productivos. Entonces, eso es todo lo que vamos a tener en esta caja. Y aquí tenemos ya este doble monitor. Entonces, vean, es completamente, como digo, de aluminio. Y la manera de desplegarse es también totalmente distinto. Y es imantado este estuche. Es distinto a lo que nosotros podemos ver en otros monitores de esta categoría. Entonces, vamos a ver de qué viene con su laminita protectora. Y por el otro lado también. Y la parte que supuestamente se adapta a la laptop es distinto. Vamos a tener aquí esta área superior con la cual vamos a poder, digamos, colocar esta base, esta parte posterior, y se va a anclar en la parte superior de la pantalla. Vamos a tener que, vean, vamos a poderlo ampliar también. Dependiendo del tamaño del monitor, perdón, de la pantalla de su laptop. Y lo otro es que en la parte posterior vamos a tener este scan que lo vamos a poder regular o mover dependiendo de cómo ustedes quieren colocar la pantalla de su laptop. Entonces, lo que voy a hacer ahora es instalarlo y hablarles de, darles a ustedes las especificaciones de este producto. Lo que he visto es que estas pantallas tienen 400 nits brillantes, por lo tanto son bien brillantes, cosa que también es un detalle que he visto que faltaba mucho en este tipo de productos o activos que yo he revisado anteriormente. Así que vamos a conectarlo, vamos a prenderlo y a la vez darle las especificaciones. La instalación en la Mac de este monitor, estos monitores, es bien sencillo. Primero se van a conectar de manera independiente. Vamos a contar con los cables, ¿no? Que ya les he mostrado. Utilizamos los dos que son USB tipo C por ambos lados. Por un lado lo conectamos al monitor y por el otro lado lo vamos a conectar a la Mac. Como digo, trabajan de manera independiente. Una vez que lo hemos conectado, vamos a la parte de configuración de nuestro display y vamos a destinar como quieren ustedes los monitores, lado derecho, lado izquierdo, y eso sería todo y de ahí vamos a poder trabajar sin ningún problema. La verdad parece que este monitor está hecho para la Mac debido a que el cuerpo es de aluminio, hace juego con la Mac y a la vez vamos a ver que en este caso es delgado cuando uno ya despliega estos dos monitores y lo conecta a la Mac. Hablemos del menú, el cual nos va a permitir poder cambiar diferentes aspectos del monitor. En la parte superior tenemos un botón como también esta ruedita que nos va a permitir aumentar y disminuir el brillo de la pantalla. Ahorita lo tenemos al máximo. Para poder ingresar al menú, simplemente lo que tenemos que hacer es apretar este botón y vamos a tener, en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es Backlight, vamos a tener Imagen, tenemos Color, Set y vamos a tener Reset en caso de que ustedes quieran resetear la configuración que han realizado para este monitor. Luego, una vez que ustedes, por ejemplo, vamos a cambiar lo que es la parte de Backlight, hacemos clic en la ruedita y vamos a ingresar ya a este menú. Y si volvemos a hacer clic, vamos a poder modificar ya directamente el brillo de la pantalla. Apretamos el botoncito que se encuentra en el lado izquierdo para poder nuevamente ingresar a las opciones que tenemos en el lado izquierdo y vamos a poder ingresar contraste. Si ustedes quieren modificar el contraste, apretamos la ruedita y de esta manera vamos a poder modificar también el contraste. Terminamos, apretamos el botón y de esta manera vamos a las siguientes opciones con las cuales vamos a poder modificar. Pero es así de simple como funciona el menú para modificar los aspectos de la pantalla. Especificaciones de los monitores. En este caso vamos a tener 2 de 14 pulgadas, tecnología IPS, relación de aspecto 1610, resolución 1920x1200, corre 60 Hz, frecuencia de actualización. Vamos a tener un pico máximo de brillantes de 400 nits. Ojo, 400 nits es cuando lo tenemos conectado a la corriente y el 350 es en caso de que ustedes no conecten su laptop a la corriente. Este doble monitor va a trabajar con laptops de 13 pulgadas como de 16 pulgadas y a la vez también puede trabajar con múltiples sistemas operativos, como digo puede ser Windows como también Mac OS. Para mí este tipo de productos es ideal si ustedes están en casa y desean triplicar posiblemente su productividad. Teniendo este doble o convirtiendo prácticamente en 3 monitores tu laptop para poder trabajar es otro nivel. Pero definitivo si ustedes viajan y pueden transportar este monitor en su maleta porque considero que en la mochila puede ocuparse, no hay problema junto con su laptop, pero definitivo va a ocupar espacio. Y si ustedes lo llevan por ejemplo de viaje para trabajo, ustedes pueden estar en el hotel, en el cuarto y pueden en este caso tener 3 monitores y poder trabajar de una manera mucho más productiva. Es cierto. Entonces para mí esas son las ventajas que vamos a tener con este tipo de productos. Ahora, hablando ya directamente de este monitor, vamos a ver de qué hay diferencia. O sea, los monitores que yo he revisado son de 12 pulgadas o 10 pulgadas, 11 pulgadas. Este de acá es de 14 pulgadas y aquí con esta Mac de 16 pulgadas podemos ver la diferencia. Los bordes son reducidos y el contenido lo vamos a ver en un tamaño decente en donde yo que soy un poquito cío voy a poderlo leer y poder trabajar. En cuanto a lo que es la brillantez, definitivo es más brillante que otros monitores que yo he testeado, pero no va a llegar a la altura, por ejemplo, de este monitor de la Mac. Entonces ese es uno de los detalles. Pero definitivo vamos a poder trabajar con estos monitores sin ningún problema. Vamos a poder trabajar ya sea haciendo el espejo, el mirror o destinar cada uno de estos monitores de manera independiente para poder utilizarlo con el diferente contenido, páginas o el flujo de trabajo que ustedes tengan. Entonces para mí, de todas maneras, este producto es altamente recomendable si están buscando un doble monitor que sea de calidad, como digo, materiales premium, es de aluminio, fácil de poderse conectar a la Mac, simplemente, como digo, ingresan ustedes a la configuración del display y van a poder destinar qué lado quieren ustedes cada uno de estos monitores. Va a venir bien completo con todos los accesorios o los cables que ustedes requieren en caso de que lo conecten, por ejemplo, a una laptop con Windows. En mi caso es sencillo, simplemente conecto yo los cables USB tipo C, cada uno de los monitores a la Mac y ya estaría trabajando. Lo mismo va a suceder con la Mac de 14 pulgadas, es muy sencillo. Así que en ese aspecto considero que es perfecto para trabajar. Su valor es de 699 dólares. En caso de que la compañía tenga algún descuento, un código de descuento, yo voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Pero si ustedes me dicen, José, ¿recomiendas este producto? Sí lo recomiendo para aquellos que estén buscando triplicar su productividad y buscar un producto que sea de calidad. Y este ha sido mi videíto del día de hoy. Ya saben si les ha gustado, me ha encantado. No se olviden de ir lejos para arriba, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José, Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video. Chao.